En el mar, la vida es más sabrosa y debajo de él debe ser aún más. Exactamente no estamos en el mar, a unos kilómetros de allá, pero vamos a aprender a estar debajo del mar. Exacto. ¿Cómo respirar debajo del mar? Porque estamos mal hechitos, no tenemos alas, no podemos respirar debajo del agua, ¿qué más? No tenemos llantas. ¿Qué mejor que aprender buceo aquí, Guayaquil? Y la pregunta es, ¿el buceo es deporte o no es deporte? El E, el centro de buceo. Cursos, venta y mantenimiento. Mantenimiento creo que somos nosotros, ¿no? Buenas. Hola, ¿qué dice brother? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Dame su signo, perdón. Hola, hola. Buenas, ¿con quién tenemos que hablar? Buenas tardes. Queremos aprender a bucear. Sí, bueno. Tú tienes que decir, ¿cuál bus? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cómo es? Tú, tú, tú eres el, tú eres el instructoro. Instructoro. Mentira. ¿Pero y dónde? Yo como un instructor de buceo me pensaba a ser un tocote, un chucho y calvo. No, aquí tenemos varios instructores. ¿Cómo te llamas primero? Eduardo. Eduardo, mucho gusto. ¿Cuántos años buceas? Catorce años, quince. Es fácil, difícil. Muy fácil. O sea, catorce años debajo del agua. ¿Y el buceo es un deporte, es una actividad? ¿Qué exactamente es el buceo? Es un hobby. ¿Es un hobby? ¿No es deporte? No, no, pregunto. No, porque, como no, como no. Sí, o sea, gordos, flacos. Cualquiera puede practicarlo. Cualquiera, no hay alguna condición que no, que es el que lo impida. Previo al curso, sí, revisamos un formulario médico, ¿no? ¿Qué tipo de afecciones no puede bucear? Generalmente personas que previamente hayan recibido tipos de cirugías. Estéticas, yo tengo una a nivel de acá abajo. Tenía desviado el recto. Bueno. A mí viniste fino, a mí viniste fino. En fin. No, no es estética, no es estética. Ahora vamos a ver una lista. Pero en una clase podemos ya sumergirnos y probar. Hoy día lo vamos a hacer. Ya, démosle, ya, vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que escoger el equipo. ¿Ya? ¿Verdad? Para nosotros y de ahí... ¿Tú tienes que llenar el formulario primero? Pregunta. O sea, si estamos mal hechitos, no sé, ponte que viene. Vamos, llenámonos. Lleamos el formulario, démosle. ¿Podrías estar embarazada? Sí, podría estar embarazada, sí. ¿Por la espalda? No, porque ya me cubrí gracias a los zonas. ¿Ataques cardíacos vale cuando le veo jugar loquito? Vale. O sea, cada semana. Vamos, ya. Creo que estamos, firma. Firma, ¿eh? En algún lado preguntan si sabe nadar o no. Realmente... No es necesario. Bueno, con que sepan nadar perrito, suficiente. ¿Sí? Sí, sí. El nadado del perrito. El nadado del perrito. Entonces, empezamos. ¿Qué tenemos que servir el equipo? ¿Vamos a coger el equipo? Vamos a coger el equipo. ¿Por qué no nadas nada? ¿Por qué no traje, traje? ¿Y esto? ¿Para protegerte del frío? Es básicamente para el frío. Así es. ¿Ya? ¿Wet suit? ¿Ya? Luke. Dios, soy tu ñaño. ¿Y no tienen rojo? Rosado. Bueno. ¿Rosadito? Sí, sí. Está bien. No tengo miedo, bro. Ya debajo del agua lo que pasa, ¿no? ¿Cucha, lo viste, bro? Ya. Casi, casi. ¿Qué pasa? El chaleco. ¿Qué pasa? ¿Cómo se? ¿En el agua? Sí, no, pero es que vamos a la piscina, ñaño. O sea, que el mar en la vida sí se puede. Oh, no. ¿O no se puede? ¿Qué tiene el chaleco? ¿Qué? Ah, nada. Solamente la... Con el chaleco lo que te ayuda es mantener flotabilidad neutra. No, la plena queme. ¿Así? Sí. Pero espérate un ratito. No, no, aguanta. ¿Dónde es? Ahí se va, allá. Allá. ¿Qué es flotabilidad neutra? Es mantenernos a la mitad de la columna de agua. Es decir... Es decir... ...mantenernos a la mitad de la columna del agua cuando nos lanzamos. Verdad, el chaleco nos facilita mantenernos flotando. Chao. Chao. Suerte, ¿ah? Vamos. ¿A dónde vamos? A la piscina. Vamos a la piscina Poco Profunda, en Puerto Azul. ¿Ah? Ya que ahí es donde hacemos la piscina, la primera piscina de las clases. ¿Puerto Azul? Una ciudadela. Ah, una ciudadela. Y es dañada así como para... ¿Aña? No llevas papas, bebé, dale suave, dale suave, no llevas papas. ¡Ey! Va despacio. Está yendo despacio. Pero si no, nos fregamos. Después dice que pasamos bonito, que no es trabajo. ¡No, cuñuelo! Hemos llegado al alta mar para nosotros, o sea, esto no podemos ir, cuando recién aprendes no es que te puedes ir nomás al... ¿Al mar? No, está ahí al principio. Nada más. Y ustedes como instructores también tienen que vestirse con... Exacto. Igual que los estudiantes. Voy, me visto con ustedes y estamos listos contra el agua. O sea, no con nosotros, parecido, pero... Dale, dale. Te esperamos, bro, no te demores. ¿Se siente feo o no? Así no se vamos en el balde. Así no se vamos en el balde. ¿Qué pasó, vigilante? ¿Dónde te dolió? Ah, así igualito fue. Lo que en el metal ya. Vamos a poner los equipos ahí al filo de la piscina y yo los voy a ayudar a equiparse y vamos a entrar. Ya. ¿Por qué señales hay debajo del agua? Porque no puedes decir. ¡Oye! Puta, ¿por qué te mueres? ¿Y qué haces? O sea, ¿qué señales hay? ¿Qué señales hay? A ver, ¿de rodillas o sí? ¿Ya? ¿De ahí qué vas? Es un ok. Te pregunto, ¿estás bien? Ah, yo pensaba que era así. Me respondes de la misma manera. Entonces, esto está todo bien y esto está todo mal. Ah, si estás mal, sube. El problema. Ah, el problema. No sé cómo estás más o menos. El problema que... ¿Qué es esto? ¿Qué te falta? Miedo, miedo. Miedito. ¿En serio es miedo? Sí. Ah, ¿de ahí viene? ¿Así se te hace? Sí. Ah, ¿del buceo? ¿Quién diría? Empecé a quedar del barrio. Bueno, ahorita vamos a aprender. Lo básico de lo básico de lo más básico. Más básico, no hay. O sea, es lo básicas. Pero es la primera clase. Normalmente se hace eso en la primera clase. Sí, así es. ¿Y aprendimos bien o no? Sí. Sí, bueno. Sí, es importante el conocimiento. Igual, actualmente estamos ofreciendo una promoción. Ah, no, pues. Sí. Dos por uno, dos por uno. ¿Y ahí? Dos por uno. Van dos personas y pagan por el valor de uno. Ah, ¿sí se ve? Esta vez. Y si nosotros pudimos aprender cualquiera, ¿sí o no? Cualquiera. Ahí está. Mucha, nosotros debemos ir con todos para toda la publicidad, brother. Como el David Reynoso que sale toditos. Bueno, ¿es listo, brother? Ellos musean, no venden lavadoras. Ah, brother. Qué pena, qué pena. No, 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 no.